Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube del canal de finanzas. El video que verán a continuación es sobre un análisis de lo que yo he ganado con Apple. Pero este video viene después de una conversación que estuve con los marcianos VIP en donde yo estaba reflexionando que lo bueno en el stock market es entrar. Lo bueno en cualquier inversión es simplemente ingresar y estar dentro. Vayan a ver el video y veo si al final vuelvo otra vez. Vamos a verlo, vayan a verlo. En este video les quiero compartir cuánto he ganado con el stock de Apple. Pero hacer una reflexión un poquito más allá. Porque yo siento que no es en verdad la cantidad de dinero que yo he ganado, sino la experiencia. Ustedes recuerdan cuando hace un tiempo atrás yo hice ese video de metiéndole 20 mil dólares a Apple. Lo hice en modo, un experimento un poco loco, un poco desesperado. Mucha gente me juzgaron. No, que cómo tú haces eso. Recuerden que yo nunca entré los 20 mil dólares de un fuetazo. Siempre hay que entrar de a poco. Miren aquí yo iba entrando y bajando lo que era mi promedio, mi promedio de compra. Pero nunca entrarlo todo de un solo golpe. Y es algo que para mí, para mí, lo que yo realmente he aprendido de esto, de haber entrado así de esa manera a Apple. Si yo llegué a tener los 20 mil completos. Ustedes vieron esos videos, vieron los cálculos y vieron que al final del día yo realmente no, o sea, gané como 400 dólares. Que si se pueden sacar cuenta, no vale tanto la pena. Una inversión de 20 mil dólares solo para ganar 400. Pero bueno, no fue como que yo duré 5 meses con ese stock. Pero yo siento que yo aprendí más. Yo siento que en el stock market, como le estaba diciendo a los marcianos VIP Finanzas, en el stock market, en las criptomonedas, en cualquier inversión, en la compra de casa, lo que sea, lo que hay es que entrar. El secreto está realmente en entrar. Yo recuerdo cuando a mí me hice el video de que iba a entrar a Binance Coin. Recuerdan, no recuerdo cuánto yo dije que iba a comprar, como 6 mil dólares. Muchos me criticaron también, porque marciano, que entraste en altos históricos, que entraste, que no debiste haber entrado en altos históricos, señores. Pero es que si tú no entras en altos históricos ni en bajos históricos, tú nunca vas a tener la ex. Y esto es lo que tengo todo en criptomonedas. Y a mí me ha ido bien. ¿Por qué? Porque es que si tú no entras, siempre estás esperando ese punto como que para entrar, para entrar por primera vez. Tú nunca vas a saber cuándo hay un alto histórico o un bajón histórico. ¿Me entienden? Miren qué yo hice. Ustedes recuerdan que yo hice el video de que compré los 20 mil, ¿verdad? Después yo lo vendí todo. Vamos a mostrarle por aquí. Aquí el 29 de septiembre. Yo vendí aquí una parte. Después aquí vendí otra el 30 de septiembre. Vendí, o sea, que yo lo vendí todo y me salí por completo. Aquí a 117 fue que yo me salí. Que gané, a ver, ¿dónde está? Aquí 6 mil y 10 mil. Mira, aquí yo vendí a 120. Míralo aquí. Yo gané para la inversión completa como unos 400 dólares. No fue como que yo gané mucho dinero, pero fue más la experiencia. Yo, miren lo que yo hice. Cuando yo me salí, yo dejé un poco en esta cuenta de WeBot. Ustedes pueden ver aquí que yo también había comprado en esta cuenta. Mira aquí a cómo compré. Vamos a ver con el lápiz si le puedo mostrar mejor. Aquí a 113. Compré a 114. Pero no una gran cantidad. Estaba comprando 8. Compré 8 a 117. Compré 9 a 114. Compré después 8 más en 125. Creo que la compré bien cara estas. Pero yo no me desesperé. Después de esto, yo vi que el stock de Apple llegó a costar hasta 145 dólares. Y yo adentro con cuántas? 17, 20, 28 stock. Hasta aquí cuando compré 125. Después de esto, yo con mis mismos ojos vi que el stock de Apple llegó a costar. Le voy a mostrar aquí. Hace tres meses. Miren este punto, el stock de Apple, la acción de Apple llegó a costar 143 dólares. Ahí para que lo vean más cerca, mira. Miren este punto aquí, el más alto. El stock de Apple llegó a costar 100. Ustedes pueden chequear. Bueno, vamos a buscarlo en Robinhood. Que es más cómodo en Robinhood mostrárselo. Mira. El 25 de enero, 143 dólares. Que yo hice. Yo no me desesperé. Yo dije. Oh, wow. Yo lo compré ese stock. Vamos a ponerlo aquí un año para que ustedes vean. Yo lo compré en 117 y en poco tiempo, en enero, se metió a 142, 143. Que yo dije. Yo dije. Yo voy a esperar ese momento. Yo aquí no tenía ni un solo stock. Y que yo dije. Yo dije. Yo voy a esperar ese momento. Yo voy a esperar que vuelva a caer y de 143 llegó a costar que hasta yo lo puse en mi Instagram. Que si no me siguen en Instagram, les recomiendo. Volvió a bajar a 116 y hubiera mucho que me criticaron. Va a seguir bajando. No, porque la gente sirve para hablar. O sea, me entienden. Hay mucha gente por ahí que sirven solamente para dar su opinión. No, que 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 va a seguir bajando, que hay que esperar. Y yo dije. No, no, no. Este es el momento. Y yo entré. Le voy a decir a cuánto fue que logré entrar en Apple para que ustedes vean todo aquí. Mira, es un call que yo le voy a hablar de eso más adelante. 8 de marzo compré a 117. Caerí de 143. Compré una buena cantidad. Compré 30 a 117. Compré aquí más. Yo iba comprando de a poco, pero fíjate aquí compré a 118. Pero qué pasó que como yo entré esa primera vez a 100 120. Creo que era cuando compré los 20 mil dólares. Ya yo aprendí, le cogí el truco, no me desesperé. Le cogí el truco y me quedé ahí tranquilo. ¿Entienden? Me quedé ahí tranquilo esperando a que volviera a esos números 110, 118. Y hasta aquí compré en cuánto? A 118.25. No, que yo compré más para abajo. No. O sea, compré. Yo compré más para abajo. Mirad aquí. A 117.60. Y ahora, ¿cómo está el stock de Apple? ¿A cómo está ahora el stock de Apple? Díganmelo ustedes mismos. ¿A cómo está? 124. Yo no tengo los 20 mil dólares que yo había puesto. Ok. Pero mira cuánto estoy ganando en Apple. Esto es gracias a la experiencia que yo tuve. Al entrar esa vez a 120 mil. Cuando me salí, yo no me salí por completo. Yo me quedé atento. Porque yo sé que también tú puedes hacer esto con paper money, con dinero falso. Porque al tú dejar un poquito de dinero en la cuenta, un poquito de dinero en la cuenta, por lo menos dos stocks, tú te mantienes atento porque tú lo ves siempre. Porque tú tienes algo ahí invertido, aunque sean 10 dólares. Tú tienes algo. Entonces yo me mantuve viendo. Cuando dio ese bajón de 143 a 120, yo dije esto va a seguir bajando. Y miren qué bien. Mira ahí. Cuando cayó todo el mercado, compré a 100. Ahora mi averaje es 118. Y tengo 88. Apple no va a ser más que subir, señores. Porque mañana ya anuncian el evento y Apple va a seguir subiendo. Y miren hoy, el día antes de que ellos hicieran la investigación, la llamada, antes de que ellos hicieran la invitación a su evento, 124 dólares. Para mí, para mí, que eso va a llegar a 130. Mi plan va a ser, porque siempre hay que tener un plan, es vender el día antes. Y me metí con opciones que no se lo recomiendo a nadie. Es muy arriesgado lo de las opciones. Pero díganme quién de ustedes invierte en opciones. Pero en opciones yo solamente tuve que pagar, en opciones increíbles, porque tú pagas bien poco y ganas mucho. 1.900 dólares. Fíjate, yo compré 1.900 dólares. 1.960 para ser exactos. Y ya estoy ganando, adivinen cuánto. 340 dólares con solamente 1.900 de inversión. Mientras que aquí, quería mostrarles eso también. Yo le metí 10.000 y solo estoy ganando 500 dólares. O sea, es un 5% que estoy ganando. Pero en opciones es un 17%. ¡Wow! 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 Quería hablarles eso. Quería comentarles de que en la bolsa de valores lo bueno es entrar. En cualquier inversión que tú quieras hacer, lo bueno es entrar. Que cuando baje, tú vas a aprender por qué bajó. Y vas a esperar el momento perfecto. Yo aquí esperé, que no se lo recomiendo a nadie. Esperé este momento. Fíjate. 143 aquí. No me creen, se lo muestro otra vez. Mira aquí. Oye, que tengo que dejarlo aquí presionado. 143 y ¡pum! 134. Aquí muchos compraron. Y Apple subió un poquito. 141 aguantó y ¡pum! Chala papá. 120. Y ¡pum! Subió 127 y ¡pum! En el punto más bajo. Mira que hasta se me hace difícil. 116. Ahí fue que yo le avisé. Entren gente. No sé si ustedes me hicieron caso, pero ya ustedes saben que esto va para arriba. De aquí para allá. De aquí para allá va para arriba. El punto más bajo fue ahí. Es bueno verlo en perspectiva. Nunca nadie sabe cuál va a ser el punto más bajo. A mí me criticaron cuando yo compré 118 y dijeron, eso va a seguir bajando. Apple no se va a volver a meter a 97 dólares. Apple no se va a volver a meter a 110 dólares. No creo. No creo. Puede pasar, pero yo no creo. En retro, pero viendo lo que sucedió es muy fácil. Es viendo esto lo que tú tienes que determinar. Yo creo que para el evento tal vez, como mucho, se va a meter a 130. ¿Quién sabe? 140. O vuelva a romper máximos. Entonces, Apple fue un máximo que rompió cuando se metió a 140. Mira aquí cuando dice 145. Record high. O sea, llegó a costar 145 dólares. Todavía 120, 125. Todavía es un buen precio para entrar. Este video no es para que entren. Este video no es recomendación financiera. Si usted quiere, entre a mi grupo de Marciano VIP Finanzas. Que está abierto ya desde hoy. Miren el grupo más activo. Ahí estamos activos 24.7. Todo el mundo. Así que si usted quiere entrar, enlace a la descripción. Eso es todo por este video. Bueno, mi gente. Y como pudieron ver, a mí me ha estado yendo bien en Apple. Aunque soy novato y todo lo que digan por ahí. Pero lo que yo más he ganado. Lo que yo más he ganado realmente es la enseñanza. Porque yo estoy en esto. De la bolsa de valores. A largo plazo. Imagínense algo. Imagínense un largo plazo. ¿Verdad? Yo voy a estar más largo plazo todavía. ¿Ok? Entonces, cualquier entrada y cualquier salida. A la edad que yo tengo. Como yo estoy comenzando. Para mí, es una enseñanza. Y eso fue lo que yo pude obtener. ¿Ok? Yo vi a Apple. Que yo entré a 117. Y subí a 120. 130. 125. 130. 132. 137. 145. O sea, llegó a costar con mis ojos. Yo lo vi. A 143 dólares. Por ahí. Dicen que llegó a lo más alto. Como yo les mostré. Fue 145. Pero, ¿qué pasó? Yo aprendí. Yo esperé ese momento. Para volver. A ingresar. A la. A Apple. Específicamente. Y ya yo puedo llamarme. De que. Coño. Yo por lo menos. Con Apple. Con Apple. O sea, yo no soy un experto en la bolsa. Pero con Apple. Yo hice una buena jugada. Y ahora. Hoy es lunes. Cuando yo estoy grabando este video. Mañana. Apple va a enviar la invitación. Para su evento. Mañana. Ya. Va a llegar esa invitación. Y la gente va a comenzar. A comprar. A comprar. Disculpenme. Si estoy siendo un poquito repetitivo. Pero básicamente. Ese fue el audio. Que yo le mandé a los marcianos VIP. Si usted no está adentro. Le voy a dejar el enlace. Aquí debajo. Para que ingrese. A ese grupo. Es un grupo de ayuda. Es un grupo de soporte. Es un grupo muy interesante. Y se lo recomiendo. Ahí no damos señales. Que compre y no compre. Sino que hay un grupo de personas. Que estamos atentos. A lo que está pasando. Y a lo que se está creando. Eso ha sido todo por este video. Ahora sí. Marciano Finanzas. Cierra sección.